En esta oportunidad quisimos invitar a nuestros clientes y a la industria en general primero a conocer nuestras nuevas instalaciones, remodeladas instalaciones y segundo para compartir con ellos el concepto de integración de marcas debido a que MCD Salud Animal está cambiando, se está transformando, está evolucionando hacia una compañía no solo biofarmacéutica sino que biofarmacéutica y de tecnología entonces queremos compartir con nuestros clientes esa integración de marcas esa integración de soluciones que es nuestra oferta hoy día para la industria acuícola nacional Esta integración de marcas dice relación con una serie de ofertas de valor provenientes de distintas áreas de la tecnología orientadas a la optimización de procesos orientadas a la mejora del bienestar animal y que dice relación además con una visión global de nuestra compañía de integrar esta gran herramienta que significa la tecnología en el cuidado de la salud animal, en el cuidado de la salud en este caso de los peces que es nuestro objetivo como compañía a nivel global tenemos varias líneas de productos para el servicio de la agricultura tal como mencionamos había bombas, había contadoras, había graduadoras que esos son los equipos antiguos que vienen de la línea Baki y más del sistema Smart Flow pero también tal como estamos presentando lo más importante de esta reunión es que estamos haciendo una integración de marcas mucha gente reconoce a salud animal como se explicó como una empresa de biofarmacéutica es decir que vendemos medicamentos para peces en otras áreas pero tenemos para peces vacunas y antibióticos y ahora estamos adicionando una línea nueva que es la tecnología dentro de esa tecnología también está la empresa Biomark que son estos PICTAC que son lectores de identificación de peces que se hacen pesajes electrónicos y además de las últimas tecnologías que estamos trayendo es un medidor de la densidad que actúa cuando los peces se están bombeando desde un estanque y regula el flujo para que no pase o mucha agua o al revés muchos peces y hay un traslado y un manejo suave de los peces por eso que nosotros recalcamos siempre a nuestros clientes que nuestros equipos funcionan de una forma que ayudan o facilitan el bienestar animal están pensados en hacer manejos amigables, suaves que no repercutan a futuro ni en problemas de salud ni en problemas de producción los peces si está bloqueado diferentes raciones son Gracias por ver el video.